Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Seguimos con Evoland 2, si os acordáis, porque ya hace unos días que no colgaba vídeo, es que no he podido, no he podido. Y si os acordáis, tenemos que trabajar para poder salir de... bueno, conseguir el pago para conseguir que nos saquen de este pueblo, o sea que vamos al lío. A ver... Aquí está la lista de trabajos disponibles, dime cuál te interesa. Ahora, habíamos dicho que íbamos a hacer de camarera de Wok Donalds, así que vamos a... vamos a eso. ¿Estás segura de aceptar camarera de Wok Donalds? Sí, ve a Wok Donalds y ellos te dirán lo que hacer. Pero recuerda, no comas nada de allí. No lo recordaba así de niña. Siempre quise ser astronauta. Es que no me has dado la opción de ser astronauta, pero bueno. Y no podemos elegir ser astronauta. Vale, ¿dónde está Wok Donalds este? Por la tienda... Buah, si no me acuerdo. ¿Dónde está? A ver, tenemos que pagarle a ese, a ese que está ahí metido. A mí, aquí, 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 aquí. Por la letra que tiene... No, por aquí te hablo a ti directamente. No, pero por aquí... Sí, bienvenida a Wok Donalds. No hemos empezado, pásate luego. Ah, ¿tú eres la nueva camarera? Perfecto, justo a tiempo. El servicio está a punto de comenzar. ¿Quieres que te explique qué tienes que hacer? Pues sí. Como ves, es muy fácil. Mirándolo con atención, verás el estado de ánimo de cada cliente. Los clientes vienen y se sientan. Tienes que darles tiempo para elegir su comida, sin molestarles. Luego, querrán hacer su pedido. Después de esto, solo tienes que pedirme su comida y llevársela. No te equivoques con el pedido. A continuación, los clientes comerán. Cada persona tardará un tiempo diferente en hacerlo. No los molestes mientras coman. La mayoría lo odian. Una vez han terminado, querrán pagar rápidamente antes de irse. Atiéndelos rápido o se irán sin pagar. No os interesa. Trata de tomar varios pedidos simultáneos antes de llevárselos a los clientes les gusta más. Como te dije, solo puedes servir un plato cada vez. Bien, eso es todo. Chupado, ¿verdad? ¿Quieres que te lo explique otra vez? No. No quiero que me lo expliques. Bien. Ya hemos abierto. Vamos a ver, clientes. ¿Qué es pasando? Acoso, acoso. Aquí para los clientes. ¿Qué pasa? Todavía no. Ah, es verdad. Perdón. Que todavía no lo habían decidido. ¿Quién va primero? Sí, no, sí, no. Una ensalada, por favor. Vale, la ensalada. ¿Qué deseas? Una ensalada. Aquí la tienes, una ensalada. Cuando haya mucha gente, no sé si voy a saber de quién es cada pedido. Qué rápido. El especial de hoy, por favor. Especial de hoy. Se está comiendo, ¿no? Vale. El especial de hoy. El especial de hoy. El especial de hoy. Aquí. Aquí tienes el especial de hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Vale, ahora dejamos que coman. Este de aquí quiere pagar. Venga, venga, venga. No estuvo mal. Así, así. Tampoco le gusta mucho, ¿eh? Mira que Aleto me está poniendo. Aquí viene otro. No se va, no apaga. Ahora sí. Disfrute mucho de la comida. Gracias. Vale. ¿Y tú qué quieres? Quiero, déjame ver el especial de hoy. Vale. ¿Y tú qué quieres? Hola. Quiero el pedido, el pedido de una ensalada. Bueno, vale. Quiero. El especial de hoy. Que es para ti. Esa nada. No sé si se puede llevar más de una cosa. Creo que no, ¿no? Tengo que probarlo. Dice que no, pero bueno. Podría tomar el... Tarta de la casa, vale. Tarta de la casa. Y... Y Big Walk. Tarta de la casa, Big Walk. Tarta de la casa. A ver. Hacer una cosa. Y Big Walk. ¿Y a ti qué te voy a dar? No. Ah, va. El último es lo que me quedo yo. Ya, ya lo sé. Lo siento, ¿eh? Voy a probar a ver qué pasaba. Se están pagando, ¿eh? Tarta de la casa, corre. Corre, corre, corre. Uy, que hemos quedado. Por fin, ya. Siento, siento. Pero ya eran pruebas. Eran pruebas. Vale. O sea, te vas. No estuve mal, joven. Vale. Bueno, pues entonces tontería ir a hablar con los demás. Uy, dámelo. Lo doy a ti. No sé cuánto dura esto. A veces hay más gente. Tarta de la casa. Y ensalada. Tarta de la casa y ensalada. Tarta de la casa. Corre. No lo verá nunca. Bueno, no pasa nada. Es que hay mucha gente, ¿eh? Muy bien. Cobro. Tarta de la casa. Me estampa. Cobrate aquí. Cobrate aquí. Vamos a por esta que lleva un rato aquí pidiendo. Especial de hoy. Ahora voy a por ti. Espérate. Especial de hoy. ¿Tú qué quieres? Otro especial de hoy. Mira, se lo que hubiera dado. Pero bueno. Esta lleva más rato. Me cobro. Y ya te vas. Un especial de hoy. Madre mía, que esto es esto, ¿no? Especial de hoy. Ya, ya sé que no has terminado. Que me he equivocado. Le he dado dos veces. No pasa nada. No sé quién va a tocar. Quién toca. Ensalada. Ensalada. Voy, voy, voy. Vale, voy a llegar a la de arriba. Me hace que está enfadando un poco más que la de abajo. Quiero, déjame ver. Esta no está decidido. Especial de hoy. Vale, tú te tiras. Venga, especial de hoy. Corre. ¿Qué tienes? Uy, la de abajo está más enfadada. Me había equivocado. Ya, ya, ya. Perdón. Disfrutaste mucho. Especial de hoy. Madre mía, que mosqueo. Ya va. Especial de hoy. Corre, corre. Vale. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Confusión. Por fin, ya. Madre mía. Hemos quedado unos cuantos, ¿eh? Hemos quedado unos cuantos. Parece que ya no entran más, ¿eh? No volveré nunca, no. Al final no entrarán ninguno. Vale, pues ya está. Tengo que hablar contigo. Bien, eso fue todo por hoy. Atendimos a 15 clientes hoy. Y ninguno se fue sin comer o pagar. Eso es menos mal. La satisfacción media de los clientes fue de 6. Por lo que no estuvo mal. Aquí está tu paga. Vuelve a trabajar con nosotros cuando quieras. 95. Guau, pero si le tengo que pagar un pastón, me parece. ¿No al pavo ese? Guau, nos vamos a hacer un hartón de que borrar. Ah. ¿Ya es de noche? ¿Qué día? Es hora de que regrese a la posada. Bueno, tenemos que ir a la posada. ¿Cuánto me pedía el tío ese? A ver. Ah. Está durmiendo. Vale, pues nada. Tenemos que quedarnos a dormir. Y ir aceptando otro trabajo. El señor Moodle habla maravillas de ti. A esta noche invito a la casa. ¿Te quedarás? Hombre, si ibas invitando, sí. Porque si no... Si lo que cobro le iba a gastar ya en dormir aquí en la posada... No hacemos nada, ¿eh? 150. Vale. Pues ya mismo. No, no los tengo. A ver. ¿Cuánto tengo? 97. Nah, pues con otro trabajito... Lo tenemos, ¿eh? A ver. Ah, no puedo repetir. Vale. De la maleta y cuidado de los niños. Vamos a cuidar niños. Lo criada, va. Cuidar niños. ¿Estás segura de aceptar? Cuidado de niños. No, no estoy seguro de aceptarlo. Ve a los fanatos. Ellos te dirán lo que necesitas que hagas. Solo recuerda, intenta no volverte loca. Es la última vez que me ofrezco voluntaria. Menos es quien debería hacer. Ah, menos. Ese tipo de cosas, vale. El otro personaje. Vale. ¿El orfanato dónde está? ¿El orfanato? Como si me sonara que está por aquí arriba, pero no estoy seguro. ¿Quién el corazón este? Uh, por aquí no paso. Ahí no me cabe. El muñeco. Por aquí. La gallina. Soy sin querer. ¿Orfanato? Vale. Se hablaré contigo, me imagino. Bienvenido al orfanato de Génova. Cuidamos a todos los niños que perderán a sus padres durante la guerra y otros desastres. Es un compromiso constante todos los días y a todas horas. Y desafortunadamente cada minuto también. Ah, pero tú no me das la... Vale. Tú no me lo das. Es la misión. Entonces, ¿quién? Tú. Estoy descansando un poco. Oh, espero que me dejen tranquila. Oh, ¿eres la nueva chica? ¿Eres mi salve de vidas? Bueno, supongo que sabes qué hacer. No tengo idea. Te dejo parar. Te dejo para que te encargues de ellos. Buena suerte. Hostia, anda que se lo piensa, eh. Soy libre. Anda, bua, puede ser chungo esto, eh. Vamos a ver qué hay que hacer aquí. Hola, muchachos. ¿Queréis jugar? Jugamos al escondite. Nunca me encontrarás. Ahora tú la llevas. Conozco el mejor lugar para esconderme. Estupendo. Oh, guau, tengo que encontrarlos por el pueblo. Cero de cinco. Muy bien. Pues nada, buscarlos. No sé si estarán dentro de las casas. No sé. Si se habrán colado o está todo el fuera. Tú no, no. Ya sé que no tenemos mucho dinero para este no. Vale, vale, vale. Tú no, tú no, tú no. Voy a dejar. A ver. Va a echar la ganda. Esta es la mansión de... Eh, 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 eh. Tú, tú eres del orfanato. Eres muy buena en este juego, señorita. Vale, pues ya sabemos que puede estar dentro de las casas. Pues nada. Hay que mirarlo todo entonces. Miramos aquí. Se está cerrado. Ser un millonario. Juega de ganas, abierto. No, nada. De gallinas. Paso de gallinas. No me dejo... No me dejo coger ni una. Aquí en el World Dollars. Está en alguno que está zampando. Pues mira, sí. En alguno que está zampando. Sé que has hecho trampa. Me estoy más tranquilo que... Lo del de la cocina, ¿eh? La verdad me gusta más el de la cocina. Es más entretenido. Este es andar. Buscar. Andar y buscar. Andar y buscar. No hay nada. Aquí no puedo entrar. Pues a la posada. No llegamos en la posada. A ver. No es que haya colado ningún niño. Venga. Ahora otro más. Pero si tenía el mejor escondite de todos. Bueno, no tanto, ¿eh? Si es que se los ve. En el patio. Toma otro. Tú. Eh. Te he encontrado, ¿eh? ¿Ya me has encontrado? Tienes superpoderes o algo. Pues nos queda solo uno. Con uno más lo tenemos. No sé si me van a jugar a otra cosa después. Vale. Se lo han mirado. La tienda. No la he mirado. No hay ninguno. Tin, 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 tin. Mira. Ahí está el otro. El último. Uf. Eso no es justo. Ahora todos. Venga. Para casa. Vale. Ahora que me vais a apagar ya y me piro. Ya, gallina. No te estoy haciendo nada. A todos aquí. Todos reunidos. Regresa a vernos todos los días. La próxima vez ganaré. La próxima vez no me encontrarás. Eres muy fuerte. Tengo que ir al baño. Venga, corre. Bueno, no ha sido tan duro, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Cómo te fue? Espero que se portaran bien. Sí. Ahora que sí. Me juega el condite. Aquí vamos otra vez. Pero tengo que admitir que los eché de menos. Ah. Colega. Toma. Esto es para ti. 80. Pues ya tenemos el dinero. Gracias por tu ayuda. Regresa cuando quieras. Pues ya podemos hacer el pago. Oh. Ya es de noche. ¿Qué día? Es hora de regresar a la posada. Pues ya podemos hacer el pago y pirarnos de este pueblo ya, ¿eh? Posada. Pero hasta el día siguiente no puede pagar porque está durmiendo el colega. Invitas a dormir. Invitas a dormir. Muy bien. Muchas gracias. Venga. Vamos a pagarte, colega. Entonces, ¿tienes los 150? 50, sí los tengo. Sí los tengo. Ah. Felicidades. Has trabajado muy duro. Supongo que quieres salir de aquí lo antes posible. ¿No es así? Toma, coge esta llave. Puedes utilizarla para escapar por las alcantarillas. No me lo agradezcas. Tu contribución monetaria es más que suficiente. Emite un olor a la rata muerta. Lo conseguimos. Por fin podremos escapar de la ciudad. Muchas gracias, señorita fina. Gracias a ti, poder ver a mi hijo. Y puede que aún esté a tiempo para salvar a mi gente. Pero que sí. De nada menos. Es normal ayudarse cuando compartimos el mismo destino. ¿El mismo destino? Nosotros, los demonios, no creemos en el destino. Solo en el libre albedrío. Lo siento. No quería ofenderte. Era solo una forma de hablar. No te preocupes. Solo me dejé llevar. No te preocupes. Kuro. Creo que es el momento que tú tomes el control de nuestra pequeña expedición. Vamos. Vamos, Kuro. Señor Moodle. Espera. ¿Qué quieres? Toma. Es un pequeño recuerdo de mi parte. Como agradecimiento. Hasta pensaba que iba a pedir más dinero ya. Insignia de lealtad. La típica cosa que es completamente inútil. Gracias. Por darme eso que es completamente inútil. Vale, pues aquí no hacemos nada porque tampoco tenemos dinero para comprar nada. Nos hemos quedado con 27. ¿Qué vendían aquí en la tienda? Ah, vale. Lo compramos todo. Las armas no estaban. ¿Verdad? Lo tenemos todo comprado. No estamos un pastizal aquí. Vale, pues si tenemos que salir por las alcantarillas me tendré que meter por aquí, ¿no? Otra vez. Imagino que será... Aquí. La llave de las alcantarillas. Vale. Perfecto. ¿Qué pasa, Mario Bros? ¿Le doy o qué? Anda. Pues sí, le tenía que dar. Nada. Vale, tenemos... ¿Cómo era esto? Ah, sí. Este es mi tesoro. No lo toques, señor Moodle. Tienes 430. ¿He recuperado toda la pasta? ¿Le he robado al colega? Ah, me va metiendo la pasta por aquí, por el agujerico este. Oh, señor Moodle. Pasado. He dado tu dinero, ¿eh? Tú me lo quitaste primero. Al fin libres. Entonces, curo, ¿qué hacemos ahora? Ir a casa, seguir a menos. Y si comemos algo, localizar a Megalith, matar enemigos y ganar experiencia. Vamos a seguir a menos. Hacemos la... A ver si podemos ir a... Localizar a su familia o qué. No tengo nada contra él. Pero eso parece peligroso. Entonces, ¿qué dices, curo? Ah, bueno. Yo voy diciéndole cosas. Mira, casa. No es una mala idea, pero... No veo cómo lograrlo. Entonces, ¿qué dices, curo? Seguir a menos. Y si comemos algo... No creo que sea el momento para eso. ¿No crees que tenemos mejores cosas por hacer? Entonces, ¿qué dices, curo? Oh, hasta que no... Llega la que ya la quiere, no me va a dejar pasar, ¿no? Bueno, pues yo qué sé. Va a hacerlo por orden. Por supuesto. Ah, eso es. Es una idea excelente. No sé exactamente cómo terminamos aquí, pero de alguna forma estamos conectados a Majelit. Si localizamos uno, entonces quizá podremos regresar a casa. Ah, debemos apresurarnos o mi padre se preocupará. Aunque si lo pienso, si el Majelit nos permite viajar en el tiempo, él aún no habrá nacido. Entonces, si regresamos antes de irnos... ¡Ah! Pensar en cuatro dimensiones me daña el cerebro. No quiero interferir en tus pensamientos, pero si un Majelit y lo que buscáis, podéis encontrar uno al norte del campamento de mi padre. ¿Ves? Al final tenemos que ir con él. ¿De verdad? ¿Escuchaste eso, curo? Es nuestro billete a casa. Iremos contigo, menos, si no te molesta. Será un placer, señorita fina. Aunque no será nada fácil llegar al campamento de mi padre. Si los rumores son ciertos, el puente Mayen fue tomado por el imperio, aunque puede que podamos cruzarlo. Vayamos al norte. Ya lo decidiremos una vez que lleguemos. Tu fuerza nos será de mucha ayuda. Solid Snail. En marcha. Cuando se entere de mi nombre de verdad. Podemos ir al norte, pero bueno, vamos a mirar por aquí. ¿Puedo pasar? Ah, sale igualmente del castillo. ¿Qué hay aquí? ¿Puedo pasar? O puedo pasar sin problemas. ¿Sabes algo del término pirata rovers? De momento, el imperio está muy ocupado con la guerra contra los demonios. Pero tarde o temprano lo capturaremos y pagará por sus fechorías. Si supiéramos qué aspecto tiene a pirata rovers. Sueño que algún día mi príncipe azul me llevará en su corcel blanco. ¡Hija! ¿Quizá eres tú? Por la expresión de su rostro, no creo que curo lo sea. Unos piratas han acampado en una isla cercana. Debe de estar bien ser un pirata. Navegar los mares, ir a donde el viento te lleve. Oh, si tan solo fuese algo más joven. Toca un cacharro de eso. Te transportan el tiempo. Pero lo que pasa es que no rejuvenece, en verdad. Vale, pues entonces yo que sea la puente del norte, que es lo que nos comentaba. Bueno, espera, espera, espera. Quiero ir aquí. Al claro. Dinerete. Por aquí no puedo pasar. Más dinero. Podemos avanzar por aquí. ¡Epa! ¡Bienvenido! ¿Has venido por la caza del tesoro? No, pero te voy a decir que sí. Es simple. Puedes cortar cuatro arbustos a tu elección. Mi tesoro está escondido en uno de ellos. Oh, y esto te costará diez. No empezamos. Vamos a hacer un intento, va. ¡Adelante! Creo que hay muchos arbustos aquí, eh. Y solo puedo cortar cuatro. Pero si corto por aquí en medio, cortaré dos a la vez. Esto es un intento. Ah, ya me ha quitado... Ya me ha descontado dos. Está el número ahí a la derecha. No ha colado. Y estos dos. Bueno, una moneda. Eso es tu tesoro. Más suerte la próxima vez. Pero la moneda me la das o no. No me deja pasar, eh. No me deja pasar. Bueno, vamos. Consigo más dinero con estos arbustos, me parece a mí, eh. No sé si se van a repetir. O sea que sí. Si yo voy a ir corto otros. Digamos que no se reinicie el jardín, ¿vale? Que yo vaya a otros que no haya cortado. Y al final va a dejar el tesoro. Planicias de Dagorlán, Demonia y Ciudad de Génova. ¿Dónde estamos por aquí? Vamos a por estos. Estoy a punto de subir otro nivel. Soldado. El soldado no hace nada aquí, eh. El imperio ha puesto tropas en territorio enemigo. Así que los civiles no tienen permitido sobrepasar este punto. Buah, me da un montón de soldados. Entonces, ¿por dónde voy? No me siento muy seguro aquí. Entre los demonios del norte y las rocas a mi izquierda. Que están a punto de caer. Perdón. Nadie puede cruzar el puente en este momento. En el nombre del imperio. Te ordeno que te detengas. Siempre quería decir eso. Vale, pues si cojo a la chica. Le doy aquí un galletón. No. No. Pero a lo mejor con el otro sí. Vamos a intentarlo. Vamos a esperar a que cargue el ataque. A lo mejor podemos tirar esto. No sé si se pone la idea de ponerme debajo, pero bueno. Parece que lo hemos hecho. Cuidado. La roca caerá en esa dirección. Rápido, curo. Crucemos el puente a toda prisa. Y cae o no cae. Ahora. Es como bota la piedra, ¿no? Ahora pasamos. Sencillo. Hemos pasado a este lado sin mucho problema. Uy, las ardillas asesinas. Vale. Me imagino que no me termine este bosque. Porque por aquí. Aquí encontramos. Otro puente. Que no puedo hacer nada en este puente. Habría que agarrar un barco en ese sitio. Será como un muelle. Me imagino. Pues bosque encantado. Vamos a ver. ¿Te salga su casa? Este lugar me da escalofríos. No querría pasar mis vacaciones. Aquí. Lo llamamos el bosque encantado. ¿Encantado? Odio los fantasmas. Sabes que los fantasmas no existen. ¿Verdad, Fina? Bueno. Hasta hoy. ¿Has escuchado eso? Kuro. Protégeme. Soy de Snail. Protégenos. Pues sí que hay fantasmas, ¿eh? No eres bienvenido. El maestro Hatai nos dijo que no te dejáramos pasar. Márchate o muere. Pues me voy a quedar, ¿eh? Y si no avanzamos. ¿Y si regresamos? Tiene que haber otra forma de llegar al campamento de mi padre. Al menos eso espero. Vamos, que no tienes ni idea. Ni lo pienses. Primero, esos fantasmas no parecen tan duros. Y segundo, Kuro y yo tenemos prisa por regresar a casa. Así que, ¿estás conmigo, Kuro? ¿Seguimos adelante? Bueno, ya te digo. Bueno. Bueno, después de ti. Creo que encontramos su punto de vilculo. Mira, 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 mira. Los árboles tienen ojos. Veamos. ¡Uh! ¡Ostras, los zombies! Son fuertes, ¿eh? La espada... Madre mía. Qué musical. Vale, vale, dame, dame, dame ataque porque... Solo uno. Bueno. No me das nada. Uno de ataque y no me das nada más. Madre mía, me cambiamos. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, vale, vale. Para ver este camino. Me voy a observar un poquito la parte de arriba. Vale, vale, nada. O sea, camino... Mira, es para grabar ahí arriba. De acuerdo. Por una, seguimos por aquí. Venga, qué música más guapa, tío. Espero que no tenga... No tenga copyright, ¿no? Más mal, ¿eh? Me quedamos mal, ¿eh? Voy a quedar por aquí. Voy a ir bajando por aquí, ¿no? ¡Pumaya! La verdad que era tirar la chica, pero bueno. Ya ha ido bien. Podemos ir por aquí. Podemos ir por aquí. Aquí hay un agujero. ¿Qué hay arriba con dragón? ¡Anu! ¡Qué bicho! ¡Vaya bicho! Pues sí, tenemos que ir por aquí entonces. Mira que grabamos. Y cruzaríamos por el puente. Grabado. Vale, pues vamos a dejar aquí el vídeo de hoy con este músico desde el fondo. Y al siguiente nos pasamos el bosque. Espero luchar contra zombies y subimos niveles y todo. Así que suscribiros y darles likes, que eso va bien para el algoritmo. Sí, podemos mostrar nuestros vídeos a más que té. ¿De acuerdo? Venga, adiós a todos.